Estamos en el club social y deportivo Lago Marcino, que este domingo fue sede del abierto de Brasilia en Jiu Jitsu, Ciudad de Pilar. Muy contentos de ver que vinieron participantes de todos de Argentina, de distintas provincias a disfrutar de este torneo y que lógicamente nos alegra ver cómo esos espacios que nosotros soñábamos, pensábamos, para que la gente pueda acercarse a hacer deporte, hoy son una realidad que recibe a más de 1.800 participantes. Y también nos alegra ver cómo este barrio de Lago Marcino, muchos vecinos se pudieron acercar a este deporte tan particular, realmente disfrutar de una jornada a pleno deporte. Hoy el club Lago Marcino es sede de este abierto de Brasilia en Jiu Jitsu, pero todos los días recibe distintos tipos de actividades culturales, deportivas, sociales, y realmente empieza a ser una referencia para todo este barrio, para todos sus vecinos y vecinas. La idea es seguir llevando esta lógica a distintos barrios, como por ejemplo con estos nuevos cuatro clubes sociales y deportivos que estamos construyendo en la actualidad, porque vemos cómo a partir de un club todo el barrio empieza a tener una referencia, empieza a unirse, empieza a compartir y además lo hace a través del deporte o de la cultura que realmente genera lazos de unión.